Hoy te lo quiero decir Con una inversión de más de 600 mil córdobas se inauguró en el municipio del Rama el proyecto de Wi-Fi en el Parque Municipal beneficiando a más de 4 mil personas Desde que se supo la noticia los jóvenes y las familias llegaron a gozar de esta restitución de derechos de este gobierno sandinista El gobierno municipal en coordinación con el gobierno central está haciendo una inversión aproximadamente de 675 mil córdobas para que restituir este derecho a nuestro pueblo Es un beneficio para todos aquellos que querramos venir a hacer alguna investigación a hacer algunas tareas y estamos aquí para cuidar y para seguir recibiendo todos estos beneficios Me siento orgullosa de este Parque Wi-Fi gracias a nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional que nos está apoyando a nosotros los jóvenes con un Parque Wi-Fi para así nosotros realizar nuestras tareas diarias ya no ir a un ciber a gastar y todo eso así que me siento orgullosa como joven y feliz de este parque Este proyecto es parte de las mejoras que se le dará a este parque el presidente Daniel y la compañera Rosario pensando en cada detalle para hacer que cada nicaragüense se familiarice con la tecnología y sacar provecho de ella Desde Rama informó Bayron Arrieta El pasado y hacer un recorrido